La Cruz Roja es un movimiento humanitario mundial de características particulares y únicas en su género. En 1864 se instauró en España como proyecto humanitario. Actualmente cuenta con una gran multitud de sedes ubicadas en las diferentes comunidades autónomas del país, donde se realizan diversas actividades. Entre ellas están dar cursos de asistencia médica, abordar problemas de violencia sexual, proveer agua en las zonas de conflicto y preservar el medio ambiente. Pero la más conocida es la campaña de donación de sangre a través de autobuses que circulan por la ciudad. Un ejemplo de ello es el autobús situado en Ciudad Universitaria, siendo esta ubicación una de las que más donaciones recogen. Pues estaba de monitora de ocio y tiempo libre. No era una actividad totalmente voluntaria que se hacía. Pues bueno, a ver, yo lo supuse medianamente porque Roja es una organización muy grande y busqué exactamente en el centro en el que se hacía por internet y ya está. No, no he donado nunca sangre. Sí, la verdad es que alguna vez me lo he replanteado, pero la verdad es que por ahora no lo he hecho. Sí, sí he conocido gente que donó sangre, de hecho en el colegio mayor donde estaba a veces venía el autobús y la gente donaba sangre allí. Pues me parece muy interesante porque las bocas de metro al final están todo el rato entrando y saliendo gente y siempre alguien va a ver que posiblemente se interese solo por información, otros que lo hagan y a ver, también habrá algunos que pasen, pero lo veo interesante y que pueden conseguir mucho de ahí. Algunos sí, como haber comido antes de ir, pesar más de 50 kilos y no haberse hecho piercings ni tatuajes 5 o 6 meses antes de donar sangre. Pues la verdad que muy bien. En un principio es verdad que es intimidante para mucha gente donar, pero cuando tienes la voluntad de hacerlo es bastante bueno y gratificante. Se toma 5 minutos, 7 minutos el proceso en realidad y después, bueno, si te gusta donar y ayudar a la gente, pues ya está. Bien, se tarda poco y no duele, puede impactar un poco al principio la aguja, pero vamos, y son muy amables siempre. Pues a ver, al principio me da un poco como de cosa que me pinche, pero luego ya a partir de ahí ya me relajo y ya se pasa bastante rápido. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que tienes que haber comido unas horas antes, porque si no te puedes marear o te puedes encontrar un poco mal, pero bueno, el trato que te dan siempre es muy bueno y siempre están pendientes de ti, te puedes sentar o tumbar, depende, hay gente que necesita tumbarse, pero siempre va a ser muy bueno el trato que te dan.